Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, me complace acompañarlos una vez más. Sin embargo, el tema que nos reúne la noche de hoy en especial es importante tratarlo. Y nos acompaña Julio Irson Ramos, representante del Colegio de Enfermería Práctica Licenciada de Puerto Rico. El tema de la noche de hoy y en especial, no solamente de la noche, sino desde que comenzó la pandemia, sentirse mucho más fuerte en Puerto Rico, la pandemia del COVID-19, es el personal de enfermería. Bienvenido, Julio. Gracias y buenas noches. ¿Cuál es la realidad del panorama de los profesionales del área de salud en específico del área de enfermería? Bueno, pues nuestra realidad es que hace ya tres semanas a cuatro semanas, el repunte, como le llaman coloquialmente, lo que está sucediendo con el aumento de casos, cada vez más amenaza, primero que nada, la salud, la seguridad de nuestros profesionales, puesto de que ya tenemos un gran grupo de profesionales que están afectados. Estamos hablando de 920 profesionales de enfermería que de una manera u otra han estado expuestos, se han enfermado o han estado en rastreo de contacto o lamentablemente 10 enfermeras que ya han fallecido porque la última falleció en el día de ayer. Así que esa es la realidad. Nosotros realmente estamos bien expuestos porque primero somos la primera línea de defensa, somos los individuos que recibimos al paciente una vez el paramédico lo trae o el familiar lo trae desde una sala de emergencia o es traído desde la oficina de un médico privado a través de una misión directa, como se llama. Así que enfermería es el grupo de profesionales que mayormente están expuestos, son los profesionales que ejecutan todos los cuidados, reciben todas las órdenes de los médicos y asisten a los médicos en el momento de una intubación, al igual que los terapistas respiratorios y al igual que los anestesistas o los enfermeros anestesiólogos. Cuentan con los insumos para poder laborar, para poder además prestar el mejor servicio y al mismo tiempo salvaguardar su vida. ¿Qué está ocurriendo en este sentido? ¿Cuentan con los equipos de protección? Haciendo una digresión de hechos desde el inicio de la pandemia, los profesionales de la salud y los profesionales de enfermería enfrentamos una gran dificultad para conseguir estos equipos, por eso fue la gran cantidad de personas que se pusieron. Luego de que el gobierno, a través de una inyección de dinero que se dio a través de Cursac, los hospitales recibieron una inyección de 150 millones de dólares. En Puerto Rico solamente tenemos un grupo reducido de hospitales públicos y la gran mayoría, sobre 70 hospitales, son privados. Así que la empresa privada recibió una inyección de 150 millones para mitigar la pandemia, comprar los equipos. Al inicio de la pandemia se dio la situación de que nosotros en algunos de los hospitales tuvimos cesantías de personal, o sea, se redujo la plantilla de personal. Se supone que esta inyección de dinero de los 150 millones nos iba a ayudar a volver a atraer a estas personas, puesto de que los hospitales de momento se quedaron vacíos y no estaban teniendo encuentros médicos. Lo que hacía era que no generaba ingresos para el hospital y se tomaron decisiones administrativas. Sin embargo, hubo instituciones que sí recibieron, que continuaron recibiendo el dinero, como son los centros 330, que son centros hospitalarios que reciben el dinero a través de una capitación. O sea, no dependen de un encuentro médico, pero no así. No trajeron al personal. Luego de eso, pues ya se ha ido trayendo al personal. Pero ¿qué ocurre? Tenemos fatiga, tenemos cansancio, tenemos una jornada laboral increíble, enorme. Así que la gente está comenzando a enfermarse porque uno de los principales enemigos del sistema inmunológico es el cansancio. Así que eso está ocurriendo con nuestros profesionales de enfermería. Se nos están enfermando, aparte de que tenemos muchos hospitales que han adoptado el que se lleven jornadas laborales de aproximadamente 12 horas. Y eso también es canson, ¿verdad? Además, se convierte en abusivo, pero obviamente se le presenta el plan de trabajo a los empleados y si así ellos lo deciden, pues la cosa es completamente distinta. Pero esa es nuestra realidad. En cuanto además a lo que usted menciona del uso de los equipos, ¿por qué es importante que los pacientes tomen en consideración la seriedad también de usar los equipos, la mascarilla, todo lo que está indicado, no solamente por ellos, sino por justamente la primera línea de atención que reciben al llegar a los centros hospitalarios? Claro, es bien importante que todos los pacientes se protejan pese a que hayan estado contagiados o estén en un rastreo de contacto para establecer si o no se contagiaron porque nos van a ayudar a protegernos a nosotros, ¿verdad? Ese virus no va a salir fuera de su mascarilla, lo que significa que no va a exponer al personal de enfermería, al personal de cuidados ancilares, no lo va a exponer en la gran mayoría de los hospitales, no tenemos el sistema donde se refresca el aire, sino que tenemos aire recinculante y estos aerosoles van a provocar que el virus quede suspendido en el aire y de alguna manera u otra el personal no pueda entrar a su sistema a través de anifiarlo, llevarlo a su sistema porque obviamente no hay un sistema de aire que sea refrescante, que saque el aire contaminado y deje solamente el aire limpio aquí. Así que es bien importante que todo el mundo se proteja y use la mascarilla para protegerse de ellos, pero también para protegernos a nosotros. En cuanto al cansancio y además de eso el estrés, las largas horas de jornada laboral que ustedes están viviendo, ¿qué tipo de ayuda o qué tipo de servicio pueden recibir para ayudarlos en este momento tan complejo del quehacer además que les apasiona? Porque si es lo que es apasionante es el mundo de la medicina, pero en especial la enfermería es de entrega y de compromiso. En el caso de ustedes, ¿con qué servicio cuentan? ¿Con qué apoyo emocional cuentan? ¿O algún tipo de departamento que pueda brindarles ese acompañamiento? Bueno, hay muy pocos hospitales que tienen clínicas de pacientes, lo que se llama clínicas de empleados, debo decir, lo que se llama salud ocupacional. Sin embargo, nosotros tenemos la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción, mejor conocido como AMSCA, y AMSCA abrió una división para mitigar el cansancio, la fatiga, el estrés, la quemazón, para ayudar a la ciudadanía, pero también si nosotros nos sentimos identificados, pues que nosotros podamos llamar. La realidad es que tengo que ser honestos sin tratar de manchar a nadie ni hacerle daño a nadie. Esto no ha sido tan efectivo porque obviamente nosotros tenemos una población demasiada de afectada. Nosotros estamos en cuatro paredes dando servicio y la realidad es que nosotros necesitaríamos que nuestros empleadores en algún momento dado se ocupen del hecho de que puedan traer personas para que nos ayuden a alcanzar ese balante, que nos den el pampering que necesitamos, que nos ayuden a dar, a llevar técnicas, pero más allá de eso, porque obviamente, ¿verdad? Y no queremos ser pesimistas, puede resultar que la institución puede querer y tener la mejor de las voluntades de poder darnos las herramientas, pero el cansancio va a estar allí y lo podemos mitigar, pero nosotros necesitamos también que se logre el reclutamiento, que nuestros colegas o los nuevos colegas entiendan que esto es responsabilidad de todos y que si todos nos protegemos, pues no nos vamos a contagiar porque ese es el miedo que tenemos. Hay instituciones que han querido comenzar nuevos reclutamientos, pero obviamente por la pandemia ellos me llaman y me dicen, mire, es que estamos tratando de conseguir enfermeros y enfermeras prácticas, pero no se nos hace posible y le hemos dicho, nosotros lo hemos puesto en la página del colegio, hemos hecho todo lo humanamente posible, pero la realidad es que la gente no quiere exponerse, la gente no se quiere contagiar, así que también hay que hacerle ese llamado a nuestros colegas, a que hay que tomar el toro por los cuernos y hay que unirse en este peor de los momentos, podernos unir para nosotros poder todos salir hacia adelante. Es importante hacer mención a esto además cuando sabemos que hay un gran número de enfermeros que hasta este momento han sido contagiados, ¿cómo han ocurrido estos contagios? ¿Han sido en centros de salud o es a nivel comunitario? Bueno, lo curioso es que la gente que administra los hospitales lo que ha querido decir en todo momento es que son exposiciones comunitarias y yo me atrevo a decirle que sí son exposiciones comunitarias pero dentro de la comunidad hospitalaria, o sea, cuando tú tienes un enfermero que está trabajando, por ejemplo, si trabajas 12 horas, tú lo vas a tener una semana trabajando 48 horas y la próxima semana lo vas teniendo trabajando 32 horas, muy poco tiempo tuvo para descansar, muy poco tuvo la oportunidad de poderse relajar porque llegó a 12 horas de sueño para regresar al hospital, pues entonces sí, son los contagios comunitarios hospitalarios, esa jura. Por otro lado, hemos tenido un gran número de gente que ha tenido que entrar a la intensiva y este virus cuando se está entubando al paciente crea un sinnúmero de aerosoles que quedan suspendidos y a lo mejor en el momento tal vez cuando queremos quitarnos la mascarilla del equipo, a lo mejor erramos porque no lo hicimos de forma correcta por el cansancio o simplemente porque aún todavía quedaban suspendidos esos aerosoles. Es importante además hacer mención porque han ocurrido diferentes noticias que hablan de posibles contagios en el centro de salud, ¿cuál de ellos es el más reciente que puedas narrarnos y en especial porque es importante hacer mención a esto? Bueno, yo tengo que hacer mención que en el área norte de Puerto Rico un brote que fue notable, que estuvo en la palestra pública fue el hospital Dr. Susoni que en algún momento dado presentó el contagio de 25 enfermeras más médicos, ¿verdad? Recientemente por allí se han estado los mismos enfermeros han estado comunicando de otros contagios que han estado ocurriendo a nivel de algunos otros hospitales dentro de la zona metropolitana y de algunos lugares que están fuera de la zona metropolitana en el este han ocurrido han ocurrido situaciones en el sur donde se nos han fallecido médicos contagios de enfermeros y la realidad es que mencionar que 920 enfermeros al día de hoy luego de 9 meses de la pandemia se estuvieron contagiando eso es terrible eso es terrible porque la clase profesional de enfermería aproximadamente tiene 70.000 profesionales de enfermería en Puerto Rico de los cuales nos dividimos en algunos 55.000 y tanto de enfermeros profesionales y 20.000 de profesionales de enfermería práctica o enfermeros prácticos a la hora en medio de la pandemia realmente no hay disciplina lo que hay es una clase profesional no hay niveles es una clase profesional porque a la hora de verdad todos nos tenemos que enrollar las mangas y ofrecer el servicio es un gran compromiso el que ahora los une pero al mismo tiempo les recuerda que están en primera línea de defensa y el compromiso no solamente es de la parte de los enfermeros de los doctores sino también de los pacientes debe existir un llamado a concienciación sobre este tema y a la responsabilidad de todos en cuanto a que nos encontramos en un momento histórico que sabemos que es la pandemia producto del COVID-19 pero que ha cobrado muchas vidas cierto es estamos en un momento histórico y es terrible para la clase profesional que esto le haya ocurrido en el año internacional de la enfermera declarado y así nombrado por la Organización Mundial de la Salud Muchísimas gracias por acompañarnos Julio algo más que consideres que es importante que todo el que vea esta entrevista sepa acerca del personal de enfermería que entrega largas horas de su vida y además de su talento puesto a disposición para salvar para acompañar para apoyar a todo lo que es el equipo saludista del país es bien importante que continuemos protegiéndonos que continuemos utilizando los equipos de protección personal en este momento tan terrible donde desde el mes de septiembre tenemos un nuevo virus en el ambiente porque la temporada de influenza comienza en septiembre hasta junio 30 así que que nosotros tenemos que hacer y tenemos que motivar a nuestra clase profesional primero que nada que utilicen los equipos de protección personal que se inmunicen el departamento de salud tiene las vacunas disponibles para todos los profesionales de la salud nosotros aquí desde el colegio de médicos cirujanos de puerto rico tenemos vacunas tenemos vacunas en todo momento disponibles hemos estado tratando de impactar a toda la población a la infraestructura crítica a los primeros respondedores ya la próxima semana vamos a comenzar a visitar la academia de la policía que vamos a estar inmunizando lo estamos haciendo los enfermeros de igual manera las agencias de gobierno de infraestructura crítica que necesitan tener para poder gobernar y para poder manejar esta pandemia así que le exhortamos a todos nuestros profesionales debemos de vacunarnos debemos de inmunizarnos debemos descansar bien importante comer lo más saludable posible importante mantener nuestros niveles de hidratación para que nuestro sistema respiratorio también pueda funcionar en óptimas condiciones pero sobre todo que protejamos a nuestra familia y que protejamos a nuestros compañeros muchas gracias por acompañarnos Julio conversamos con conversamos con Julio Irson Ramos representante del Colegio de Enfermería Práctica Licenciada de Puerto Rico soy Giseth de Arellano me complace acompañarlos en esta edición pero en especial mantenerlos informados en todo lo que ocurre en el área de salud siguen compañía de la programación de la revista de medicina y salud pública será hasta una nueva edición que estén bien nos vemos en el próximo Gracias.